Hola muy buenas a sus familias, aquí estáis en Corajoo Fishing, vuestro canal favorito pesca de youtube y bueno como veis aquí estamos otra vez en medio canal, no hay vídeo de spinning, ya tengo el equipo preparado por aquí abajo, no os voy a decir mentiras, he hecho unos cuantos lances y ahora que ya ha salido un poquito el sol, pues nada, hemos decidido empezar el vídeo que seguro ahora van a empezar a salir los peces, os esperamos y digo esperamos porque no estamos solos hoy, estamos otra vez con Michelangelo, buenas buenas, hoy creo que voy a sacar más sevilla yo que él, me dejaré unas cuantas, si no no lo voy a llevar más, ya os lo digo, si no habéis visto el vídeo que hicimos con él lo voy a dejar por aquí arriba enlazado y nada, a ver si conseguimos ya empezar a sacar peces, es tempranito, mira como está, es tempranito y bueno alguna barracuda puede salir, buena zona también, ahora vienen unas piraguas por ahí, creo que no se ven, pero bueno seguro se va a llenar todo esto, a ver si conseguimos una, esta especie no lo he conseguido de momento y nada, ahí tengo la cañita, los señuelos, mirad lo que traigo hoy, unos cuantos minos que estábamos ahora con ellos, los Rapala Machrap, los Long Range, vinilos que estos tengo muchas ganas de probarlos hoy, de 30, 21 gramos, 15, 18 gramos y ya los jigs, los trimetal que ya los he traído de 40 y 30 gramos, más grandes y por aquí la aguja, por supuesto para hacer un poquito de supermercado, superficie, el nuevo señuelo Rapala, Flash, X Skitter, una pasada, y nada, a ver si nos trae la primera captura hoy, dos poppers y unos minos hundidos por aquí, de Storm, So Run, Heavy Minos, y nada, ahora ya sí, vamos a la acción. El mar está muy bien, está tranquilo, pero no del todo plano, me gusta como está, y en principio tenemos que tener el viento de espalda hoy. Ok, mire, vamos a intentarlo con este ahora, el Storm Biscay, 21 gramos, como veis muy pequeñito, son nueve centímetros, y nada, a ver si nos saca alguna captura, ya saqué una barracuda una vez, también con Michelangelo, de hecho lo estrenamos, y a ver si ahora ya empieza a sacar alguna serviolita también, que ya podría salir alguna. Vamos a ir probando señuelos, cambiando, hasta que encontremos lo que quieren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! se ha soltado se ha soltado no tío servió la fijo en el fondo fondo 9,010 se ha soltado el vuelo se ha soltado se ha soltado 8,010 ¡Vamos! Bueno chicos, de momento muy poca actividad. Hemos tenido dos ataques, uno hace un poquito. Una serviola se me ha clavado y se ha soltado enseguida. Y nada, seguimos insistiendo con los Jigs, los Trim Metal de Storm. Este ahora es de 30 gramos, he estado hasta ahora con uno de 40. Y bueno, voy a intentar por esta otra parte. Estábamos lanzando ahí donde está Michelangelo de la punta. Sin actividad, a ver si ahora que salga el sol. En principio no tiene que faltar mucho, en 15 minutitos estará aquí arriba. Ya en principio tiene que activarse un poquito la cosa, os lo esperamos. Porque si no, de momento, nada. Vamos a insistir, a ver si salen. Entonces rascar un poquito de fondo, porque parece que o no están, o están escondidas. Porque la que se ha clavado ha sido prácticamente en el fondo. No. 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 ¡Vamos! 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 Es la caída ¡Vamos! Y yo acababa de lanzar ¡No pares! ¡No pares! Subo ¡Vamos! 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 ¡Plusad...! ¡V 정uciones cada día! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puede! ¡Puede metal! ¡Guapa! ¡Que buena! ¡Vamos! No, yo no es pequeño, ¿eh? No, no, no. A ver, ¿toda? Simple. ¡Que guapa! ¡Que bonita, eh! ¡Que bonita! ¡Que bonita! ¡Que bonita esta ya, eh! ¡Vamos, Michelangelo! ¿Me vas a dejar mal otra vez? ¡Que buena! ¡Vamos! ¡Guau! Apenas está saliendo el sol. A ver si ahora se animan. Y justo allí, más o menos en la zona... No, no, aquí en la calle he descansado y he empezado a temblar. En la zona donde he tenido la picada. Era por aquí delante. Vamos a insistir por aquí, a ver si están los demás. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buah! Y es la caída, tío. Es que ha sido más o menos en la zona donde me han picado a mí. Tiene que haber más. Porque la que ha picado antes, no creo sea esta. Porque se ha clavado bien. Bueno, uno de 40 gramos. Yo estoy con el de 30. A ver. Más o menos. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Guau! ¿Qué? No, no, ya. Están aquí. Están aquí. Están aquí, están aquí adelante. Ahora, ahora, lucha otra vez. Porque ya tienen que ser con estos equipos, eh. Los equipos ya de hasta 20 gramos. Miramos. Están aquí, están aquí. ¡Ah, no! Dentón. 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 Hostia. 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 Lleva un pez en la boca. Eh. Llevaba un pez en la boca. Un jurel. Está vivo. Ah. Mira. Ya. Vamos a ver. Ya está. Ya está. Ya está. Sí, lo voy a hacer así. Bien. Ah, qué bonito. Vamos. Vamos. Vamos a saltarlo. Lo voy a meter. Ahora, ahora, ahora. Se va, se va, se va, se va. No, no, miro. ah no Dios, ha sido ya ¿pones? vamos a intentar reanimarlo aquí, me he mojado todo, vale la pena no se hunde, estaba muy al fondo, se ha sacado muy rápido wait a ver no, ¿qué es más? ¿qué es más? ¿qué es más? ¿qué es más o menos para nosotros? ¿qué es más? ¿qué es más doce? no Quino yástimo, tío, quino yástimo Una putada, tío Mira, sí Bueno, chicos Al final no lo hemos podido soltar Hemos intentado reanimarlo Medía 37 centímetros Así que, bueno, me lo voy a llevar Y nada, vamos a seguir insistiendo A ver si ahora que ha salido el sol Salen las serviolas Y nada, con el Jig El Trim Metal otra vez Este de 30 gramos Con un poquito de glow Y bueno, justo después de la serviola de Michelangelo Vamos a seguir Ahí se haré otra más ¡Gracias! 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 Voy a cambiar Voy a poner El Jig Dorado De 40 gramos Ahí sí le gusta más De 30 lo ponemos aquí 40 Ahí está Vamos a hacer un buen lance ahora Vamos a hacer un buen lance ahora Vamos a hacer un buen lance ahora Vamos a hacer un buen lance El Jig de Storm Tri Metal 40 gramitos esta vez, con un anzuelo, una cista atrás, llegamos un poquito más lejos, baja más rápido, no hay que esperar tanto y vamos a hacer unos cuantos lances por aquí y después nos ponemos otra vez por la punta de estas rocas, nada ya está en el fondo, estos jeeps tienen un brillo espectacular, dentro del agua brilla mucho, llama mucho la atención y a lo mejor tendremos más capturas así vamos Miquel Angel, uno cada uno y nos vamos vamos a ponernos serios se ha levantado un poquito de viento ahora, lateral, viene de aquí estoy con el Thunder Jeep de Williamson aún, 40 gramos, color azul y lila voy a poner ahora después de otra vez el naranja, el Trimmedel dorado he visto algo, he visto algo, me seguía algo, me seguía algo, rápido, rápido me seguía algo estaba aquí, cerca, creo que era Serviola cerca, justo aquí, he dejado bajar super cerca mira, aquí en medio ¿eh? Ostras, tío, no es la vibe, ¿eh? bueno chicos, cosas que pasan, no siempre cada día se sacan 10-20 capturas hoy ha tocado, al menos hemos salvado el bolo, una captura cada uno y dos buenas capturas, la verdad, una Serviola y un Denton y nada, aquí tenemos a Miquel Angelo haciendo ya el último lance vamos a grabarlo porque seguro va a sacar uno ahora venga, no nos dejen mal no nos dejen mal creo que sí que nos va a dejar mal nada, ya era, ya era tener mucha suerte ahora nada bueno, uno uno este no cuenta la ensalada, ya tenemos la ensalada nada chicos, vamos a dejar la jornada aquí hemos llegado tempranito a ver si si quería salir alguna barracuda solo hemos tenido un ataque la verdad muy poquita actividad hoy y nada, justo antes de que saliera el sol han salido estos dos estos dos peces y nada más chicos espero os haya gustado mucho como he dicho like, suscribiros activar la campanita seguid mis redes sociales las tendréis aquí abajo en la descripción y nada más como siempre os pedimos al final de mis vídeos recordad que lo importante no es la cantidad chino ¡Disfrutad de la pesca! ¡Vamos! Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!